Cada día cuando se marcha el sol, la soledad se pinta los labios y las uñas. La soledad se peina y se pone un ajustado traje de noche. Y sale dispuesta a hacer la ronda, dispuesta a visitar uno por uno a los solitarios, a sus fieles. La soledad en un bar toma una copa con un joven. La soledad acompaña en el autobús a una muchacha triste que regresa a casa. Besa a un mendigo y lo deja dormido en un portal. Da unas vueltas por los últimos serenos y se entretiene con un portero de noche. Llega la garita de un soldado y hace guardia con él. Charla con una prostituta aburrida. Se mete en la cama de un presidiario que no tiene sueño y le habla de la vida de fuera. La soledad acompaña a un camionero unos kilómetros. Compra algo en una farmacia de guardia. Entra en los hospitales. Bromea con los taxistas. Sube a visitar a un anciano o a una anciana enferma. La soledad arropa y acuna a un niño que se ha despertado y tiene miedo. Va de un lado para otro, sin descansar y sin olvidar a nadie. La soledad llega a tu casa y se sienta junto a ti. Y se fuma contigo un cigarrillo y se toma una copa. La soledad es la princesa de la noche. La inevitable compañía de los insomnios y de los noctámbulos. Hay una letrilla de flamenco que dice La soledad no es estar solo. Es estarte a ti queriendo hoy que tú quieras a otro. La soledad no es estar solo. Gracias por ver el video.